¡Queremos aire limpio! ¡Queremos aire limpio! ¡Queremos aire limpio! ¡Queremos aire limpio! Los niños gritaron fuerte para exigir acciones a las autoridades, empresas y a la comunidad en general para detener la contaminación de la ciudad. En un hecho sin precedentes, menores de colegios que integran el Comité Ecológico Interescolar encabezaron una marcha de cientos de personas en el centro de Monterrey para externar su preocupación por los altos niveles de contaminación. Los chicos acompañados de adultos que forman parte del movimiento Yo Respiro Monterrey marcharon por la avenida Suazua hasta llegar al Palacio de Gobierno. Ya en la explanada de los héroes, los menores leyeron un pliego petitorio a todos los sectores de la sociedad. Que todos asumamos nuestra responsabilidad y captemos ya. Que podamos estar afuera jugando sin tener que preocuparnos de que podemos enfermarnos. Queremos respirar aire limpio y crecer sanos. Los menores exigieron a funcionarios de todos los niveles de gobierno velar por que se cumplan las leyes en materia ambiental y de no ser suficientes crear otras. A las fábricas les pidieron utilizar filtros y evitar la emisión de humos. A los transportistas afinar unidades y cambiar a otros combustibles. Y a los constructores regar, utilizar lonas en camiones transportadores y no cortar árboles. A la ciudadanía en general pidieron aplicar las cuatro R's. Rechazar, reducir, reutilizar y reciclar. Pues en actividades como ir a recreo o entrenar, ya no nos dejan por contingencia ambiental. También pues se me fueron ojos llorosos, me enfermo más rápido, me dan alergias. A las autoridades y a todos, intenten de ustedes mismos contribuir a lo que están haciendo y pues a las autoridades personalmente que caminan leyes o que las mejoren para que sean más claras y para cuando que las sigan. Los menores anunciaron que sostendrán reuniones con diputados y senadores a quienes les plantearán sus peticiones.